De corazón a corazón, siempre contigo Salvelo, con el canto barí Hace mucho tiempo conocí, un amor que fue para mí Poco a poquito la conquiste, en verdad nos enamoramos Cada vez que nos encontramos, no está pena separarnos Por eso hemos decidido, casarnos para el sol Me casaré, con el amor que me ama Me casaré, con el amor que yo amo Me casaré, con el amor que me ama Me casaré, con el amor que yo amo Esta canción va, para aquellos que se aman de verdad Me casaré, con el amor que me ama Me casaré, con el amor que me ama Poco a poquito la conquiste, en verdad nos enamoramos Cada vez que nos encontramos, no está pena separarnos Por eso hemos decidido, por eso hemos decidido Por eso hemos decidido, casarnos para el sol Me casaré, con el amor que me ama Me casaré, con el amor que me ama Me casaré, con el amor que yo amo Me casaré, con el amor que me ama Me casaré, con el amor que me ama Me casaré, con el amor que me ama Me casaré, con el amor que yo amo Me casaré, con el amor que me ama 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 Me casaré, con el amor que me ama